Tenemos que actualizar novedades con respecto al derrumbe de este edificio en Miami y encontraron a la mamá de esta nena, allí está Graciela Catarossi, la mamá de Estela Catarossi ya habían encontrado el cuerpo de su hija de 7 años en las últimas horas y ahora también encontraron el cuerpo de ella, de la mamá Graciela que vivía en este edificio junto con sus padres y junto con su nena fue encontrada finalmente en una argentina de 48 años, fotógrafa que había trabajado para medios importantes allá, para New York Times, para el Wall Street Journal la revista Vanity Fair, muy cerquita de donde encontraron al cuerpo de su hija la encontraron a Graciela allí sin vida. El padre de la nena, Enrique Arango, es bombero y fue una de las historias más tremendas que nos tocó ver aquí en esta búsqueda porque él estaba con su hermano en el lugar y fue uno de los que encontró a su nena, a su hijita en el cuerpo de su hijita. Ayer hacía referencia también la alcaldesa de Miami con respecto a este caso y le hicieron allí un homenaje, una contención, el resto de los rescatistas de esta herenita de Estela que vivía con Graciela, con su mamá y con sus abuelos que tenían nacionalidad uruguaya en el departamento 501, departamento con vista al mar también está desaparecida Andrea, que es la hermana de Graciela, la tía de la nena una arquitecta argentina que estaba de visita cuando ocurrió el derrumbe el papá de la nena no convivía con ellos y otra de las noticias con respecto a este complejo habla de que van a derrumbar todo el condominio Champlain Towers South para prevenir posibles desastres en una temporada de tormentas tropicales y huracanes que está por comenzar se supone que va a llegar el lunes la tormenta tropical Elsa así que hoy se suspende la búsqueda y se demuela y se va a demoler lo que queda del edificio ustedes saben que ahí lo vemos se cayó una de las torres, una de las alas de este complejo y quedaron otras partes en pie muy endebles y con una estabilidad comprometida así que hoy empiezan las tareas de demolición suspenden temporariamente las tareas de rescate una demolición controlada que va a tener lugar hoy la idea es derribar los restos inestables del condominio Champlain Towers South porque está al lado del mar y porque viene una tormenta tropical que no se sabe si va a llegar o aterrizar como tormenta tropical o como huracán entonces frente a esta amenaza frente a este peligro bueno, lo más seguro es disponer de esa demolición y además está también en análisis cuál es la estabilidad y cómo están los otros complejos de Champlain Towers que están a una cuadra o dos cuadras e incluso otro de los edificios que está cerca del edificio demolido 24 muertos, 124 desaparecidos en esta torre en Miami y por también lo más seguro es un portion de la tierra que está cerca bmútuo y bmútuo y bmútuo y bmútuo y bmútuo y bmútuo